Es muy intenso, hay una correlación de fuerzas distinta en San Lázaro respecto a las fuerzas progresistas y de izquierda y espero que se manifieste con mayor claridad y contundencia el rechazo social que existe a esta contrarreforma en materia energética. ¿Cómo se sintieron ante una mayoría que solo les escuchó y la única palabra que dijo fue en contra? Sí, pues es una mayoría silenciosa, aquella mayoría que opta por el silencio en lugar de debatir ideas y que actúa a la vieja usanza del partido hegemónico, no quiere imponer su verdad sin discutirlo. Y bueno, nosotros seguiremos, como toda la vida lo hemos hecho, debatiendo, confrontando nuestras ideas, defendiendo nuestras posiciones, siendo congruentes con lo que pensamos. ¿A la par van a seguir con los recursos legales que tienen contra la reforma? Por supuesto, ya se han interpuesto los recursos legales independientemente del rechazo que hizo el juez que no fue un amparo contra, como se ha señalado, contra una legislación que no existe, sino contra la falta de ejercicio de un derecho y la omisión en la que ha incurrido el Congreso de la Unión a no legislar en la materia y no al recurso de nuestro deporte. Falta que la Corte decida, ¿verdad? Ese es el primer paso, ya se ve. Hoy firmamos los documentos, esperemos tener una respuesta por nosotros. Además, ¿podrían también, con otro recurso, en base a que la reforma es contradictoria, que en un mismo artículo hay dos ideas distintas, como el 27, que dice que no se concesionará, pero abre la puerta contra la norma? Bueno, es una concesión que habla de concesiones explícitamente en el texto constitucional, y en el texto constitucional, y que también los transitorios son parte del texto constitucional. Va a haber muchas controversias, desde el procedimiento, la modificación del dictamen de manera indebida, absolutamente ilegal, más allá de las atribuciones que tienen los presidentes de las comisiones, y vamos a encontrar, sin lugar a dudas, muchos elementos que acreditar de los vicios de ilegalidad con los que se desarrolló este dictamen. Bueno, pues que descansen. ¿La manera de que quedaran los diputados allá, creen que sea igual de intensa? Sin lugar a dudas, estoy convencido que habrá un frente de las izquierdas muy amplio, en una correlación de fuerzas distinta, por la mayor presencia de los distintos partidos del movimiento progresista, y bueno, y esto todavía no se acaba. Ahora sí que esto se acaba, hasta que se acaba. Senador, ¿qué opinión le merece que ya esté aprobada esta reforma energética que ahora pasa? Pues veo que es el resultado de una coalición de intereses. Se ha formado no una mayoría mecánica en el Congreso, sino una coalición conservadora que ha subordinado los intereses del país al poder económico, y que hizo muchas maniobras subrepticias para introducir reformas sin discutir, que abrieron prácticamente al mercado todo el proceso de la industria energética, desde la exploración, la extracción del petróleo, su refinación, su transporte, hasta la generación de electricidad. Porque ahora, con la modificación que se pone en el artículo cuarto transitorio, no hay ninguna restricción para adoptar cualquier modalidad de contrato, de servicios, de utilidades compartidas, de producción compartida, de licencias, de concesiones, o incluso la mezcla de esto. Entonces, lo que hicieron fue, pues, acabar con el dominio de la Nación sobre los hidrocarburos y los recursos de su suelta. Gracias, caballero. Hasta luego. Tengan muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias.